¿Qué es la educación católica? Si uno mira la educación católica, así en general, en el país, mi impresión, no tengo datos, pero mi impresión, es que también hay una suerte de retirada de los religiosos en las instituciones católicas. Cada vez hay menos religiosos dirigiéndolas, entonces el desafío es cómo los laicos asumen la conducción de los colegios católicos. En ese proceso de asunción, digamos, de cómo se asume, creo que uno de los aspectos fundamentales es el vínculo con la comunidad, con la comunidad donde está inserta la educación privada, y católica en este caso. Que la educación católica se vea que también está volcada hacia la comunidad cercana. Ese para mí es uno de los nortes hacia donde hay que ir. Yo creo que la educación en Uruguay está en crisis por un montón de factores, y la educación católica logra mejores resultados que el resto, que la educación no privada, e incluso en algunas cosas también que la educación no católica. Entonces yo creo que está recibiendo los ecos de una crisis por la que no está pasando. La crisis de los colegios católicos no es que los chiquilines no terminan, desertan, en todos los contextos. Está visto que la deserción en los centros educativos privados católicos es menor en los mismos contextos barriales que los otros. ¿Por qué? Porque hay un proyecto educativo detrás, hay una contención, hay un vínculo con las familias presentes, con las madres de familia que son jefas de hogar. Entonces yo creo que la crisis de la baja de alumnos sí es una crisis, pero el resto de la crisis de la educación no la tienen los colegios católicos. Entonces nosotros tenemos que, desde estos lugares, mostrar los éxitos. Gracias por ver el video